Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia podrían estar cerca de terminar su relación. El padre de Pablo Urdangarín está entre la espada y la pared. La vida privada de la infanta Cristina Eñaki Urdangarín se terminó de convertir en pública de la manera menos pensada. Pues sucede que a través de una polémica noticia difundida en los medios de comunicación se dio a conocer que el cuñado de Rey Felipe habría sido desleal a la madre de sus hijos con una colega de su despacho de abogados, Ainhoa Armentia. No es sorpresa para nadie que Iñaki Urdangarín esté relacionado a sonados escándalos mediáticos, ya que en el pasado quedó vinculado, ya está condenado a pasar años en prisión por la causa Nohz. Sin embargo, su última conducta expuso que su matrimonio con la infanta Cristina Noh era aquel ejemplar que aparentaban en público cada vez que tenían oportunidad. De hecho, tras las fotografías difundidas en los últimos días, tanto la hija de Doña Sofía como el exjugador de balonmano tomaron una drástica decisión después de estar durante 25 años juntos. De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean. Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín Ante esta lamentable situación que generó que la familia real esté nuevamente bajo el foco mediático, Mario Pascual Vives, el abogado que Iñaki Urdangarín contrató para resolver el escándalo nacional que provocó su supuesto romance con Ainho Armentia, expresó ante los reporteros, Su Alteza es extraordinaria y las personas extraordinarias a veces hacen cosas extraordinarias. No voy a decir nada más. De esta manera, las palabras del letrado generaron más dudas que certezas al respecto del verdadero vínculo existente entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Motivo por el cual María Patiño en socialite aseguró que el ex deportista y Ainho Armentia terminaron su relación, me atrevería a decir que la relación ha muerto, expresó la comunicadora a raíz de escuchar que Mario Pascual afirmará que Ainho la han quitado de la ecuación. También así, María Patiño desveló que no comprende cómo el portavoz de la pareja justifica la deslealtad de Iñaki Urdangarín hacia la infanta Cristina por haber estado en prisión. Además de decirlo del período de reflexión, vino a decir que como él estuvo aislado, en prisión, a la salida, cuando le dieron el tercer grado, lo llevó a un estado de enajenación que le hizo ser infiel, concluyó la presentadora.